Bueno, tengo la cámara instalada sobre la cubierta de la estación de cercanía de Atocha, que en la parte sur hay una especie de balcón donde se divisa pues toda la playa de vías y toda la parte esta de Méndez Álvaro, que es lo que a mí me interesa. Sobre todo me interesa esta grúa que estáis ahora viendo en pantalla. Es una Liffger 180 ECB Top Flap. Cuando venía del calderón de hacer vídeos, la veía imponente. Ahí a lo alto del edificio. Y además me interesa por otra razón. Y es que por lo visto es superviviente de la ciudad deportiva del Real Madrid, concretamente de la torre PWC. Ahí estuvo esta grúa trabajando durante unos años. Veis, el complejo magnum, el de la derecha, es donde está la grúa instalada. Esto es antes de que empezaron las obras, una vista de Google. Veis, esto es el complejo magnum desde la estación de Renfe de Méndez Álvaro. Esta es la fachada, que la están acristalando, de la torre de 74 metros de altura y 17 plantas, que es lo único que falta por rematar en el conjunto de oficinas de este complejo magnum que es impresionante. Tiene 90.000 metros cuadrados, que se dice pronto. Esta es la LIFGER. La 180 FB Flat Top. Lo de Flat es porque tiene la torre baja, chata, que es más fácil de transportar. Hay otro modelo, Litronic, igual que esta, parecidísima a esta, pero que la torreta es mucho más alta. Y entonces solamente para la torreta hace falta un camión. Este es el detalle del carro de la grúa. Es una grúa potente. Esta, por lo menos en punta de pluma, levantará fácilmente 5 o 6.000 kilos. Y donde tiene el carro ahora, pues unas 10 o 15 toneladas. La parte esta, el magnum, aparte de las oficinas, tiene un complejo residencial. Que es este que estáis viendo ahora, que aún está en construcción. Le están poniendo el forro a los aislantes. Veis, está tendido por un par de gruitas. Ahora lo veréis un poquito más en detalle. Como digo, estoy en Méndez Álvaro. Veis, este es el complejo residencial. Que está al lado del edificio de oficinas. Donde está la bro instalada. Forma parte todo del mismo paquete. Es una obra del estudio de la Mela. Que se ha sacado aquí la espinita del fracaso que tuvieron con las torres de Colón. Que su proyecto fue rechazado. Bueno, pues aquí se han sacado la espina, pero bien. Esto es otra vez la toma. Vuelvo a la toma, después de que hayáis visto ese detalle, vuelvo a la estación de Méndez Álvaro. Esto está tomado desde la altura del techo del intercambiador, de la estación de autobuses. Esto es el complejo magnum antes de que empezaran a construirlo. Y esto es como está antes de ayer. Como veis, esta es la parte baja, tiene siete pisos, nada más. Eso son todo oficinas, ¿eh? 90.000 metros cuadrados. Es un pedazo de edificio, vamos, que no veas. Y la torre, que es el edificio este de ahí en el fondo, que aún se ve en obras. La tipología del cerramiento es muy parecida a la de la torre colonial, que veremos un poquito después. Y la torre, donde está instalada la flat, que es lo que todavía no está construido. Esto está casi enfrente del edificio Repsol. Veáis aquí la grúa, ya el movimiento. Es una grúa impresionante. Vamos. Una lifjar, pero vamos, tremenda. Esta estuvo, os digo, trabajando en la torre PVC, en las cuatro torres. Una de ellas era esta. Y yo creo que está aquí precisamente por eso, no por su potencia, porque la obra no parece que sea una obra así de levantar grandes cargas, pero es que tiene la capacidad de auto-elevarse. Yo creo que es por eso, por lo que tiene la grúa aquí. Que si veis, ahí tiene el dispositivo de auto-elevación. Aquí trabajando con el carro en la punta de la pluma. Bueno, y aquí está trabajando arriba en la cima del edificio. Pues veis, está manejando un panel de encofrados. Ahí arriba aún están en este plan de encofrar. La obra se supone que tenía que haber sido entregada en 2022, y fíjate, ya está más en 2023 a mediados, y todavía, fíjate cómo está, la obra va a llevar con mucho retraso. Estamos hablando de la constructora colonial, y estamos hablando de miles de millones de euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante. Solamente este edificio me parece que son, lo tengo por aquí apuntado, son... Pues casi trescientos y pico millones de euros. trescientos veintitrés millones de euros, el complejo Magno. Pero es que hay que sumarle la torre colonial, que es esta. Bueno, esta es la torre colonial, que está justamente al lado, en la misma calle de Méndez Álvarez. También es de la Mela. Tiene ochenta y cuatro metros de altura y dieciocho plantas. Y es de oficinas. Su uso es de oficinas. Y la... La empresa propietaria es colonial. Igual que el edificio Magno. En realidad, yo pienso que... Creo que todo... Todo el terreno liberado es propiedad de colonial. La verdad es que es un edificio... Muy bonito. Está muy logrado. Y si ve, la tipología de los cerramientos es muy parecida a la del edificio Magno. Ochenta y cuatro metros de altura. No llega a ser un rascacielos, pero vamos, una torre de una altura importante. Tiene cuarenta metros menos que la torre de Colón. Y nada más. Saludos y gracias por seguirme. Haré un próximo vídeo sobre lo residencial.